Hola, soy Gisela Elías y estamos presentando el proyecto Sábado Distrito Federal que surgió gracias al apoyo de Fondeadora junto con ARCA y pues a todos los fondeadores que apoyaron este proyecto y a ARCA que daba un peso por cada peso que fondeara la gente, gracias a eso logramos hacer este proyecto colectivo que son 10 directores que nos cuentan una historia un sábado en el Distrito Federal, el estreno de la película porque al final quedó una película es este 22 de marzo, o sea este sábado en Plaza Las Aguilitas que está en La Merced y empieza a las 8 de la noche, de ahí nos vamos al cine Tonalá, va a haber dos funciones y esperemos que estén distintos festivales, apenas la terminamos entonces tampoco sabemos bien que va a suceder con este proyecto pero creo que empezamos muy bien gracias a Cinema Global que nos escogió para su programación y pues cierra con sus funciones al aire libre. Tenemos un drama que es de Victoria Franco, que es de la imposibilidad de ser padre hoy en día, chistosamente también hay otro corto pero en un contexto muy diferente de un director que se llama Pedro García Toto que es colombiano, tenemos retratos de la ciudad, uno increíble que es el con el que inicia Sábado del Distrito Federal que es de Paulina del Paso, un retrato muy hermoso con llamadas telefónicas, tenemos un videoarte que es de Iván Krasoyevich y Alfredo Ubar que es el frontón de la UNAM, yo hice mi corto también, soy parte de los 10 directores, es una comedia de una mujer de 75 años que está obsesionada con sus perros, María José Cuevas hizo un retrato de tres personajes increíbles que también van por la ciudad, está Santiago Fábregas que nos cuenta la historia de unos esposos que cumplen 50 años japoneses que vienen a México, Fernando Frías también hace un retrato muy personal e introspectivo de su vida y de la ciudad en este momento 2014, que es su último sábado que pasó aquí.